hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal hoy viernes 25 de agosto del 2023 hoy os voy a dejar solo con las imágenes del interior porque no me da tiempo a grabaros el exterior me tengo que ir que juega el real madrid así que bueno espero que disfrutéis con estas imágenes a modo resumen mañana más y mejor dentro vídeo ya estamos en el interior del estadio santiago bernabéu muchas gracias a todos los que habéis estado casi cinco horas de directo conmigo muchísimas gracias también a los nuevos suscriptores y vamos a ver las novedades aquí en el interior a modo resumen y después yo saldré a grabar fuera vosotros ya lo habréis visto así que te recuerdo que puedes darle al me gusta suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada y además como siempre te dejo en la cajita de descripción las dos aplicaciones que pagan por caminar pero no te olvides de canjear los pasos antes de las 12 de la noche porque si no pierdes todo y ahora vamos a comenzar por la cubierta voy a intentar recuperar el momento del directo en el que se ve cómo subían las cerchas y os lo subiré aún en un vídeo aparte también cortado y con un timelapse mini que he grabado del movimiento de las cerchas del fondo norte esta mañana cuando he accedido teníamos toda la cubierta totalmente cerrada hoy sí que sí cerrada al completo y ahora nos encontramos con una cubierta completamente abierta esto ha pasado en cinco horas más o menos de diferencia entre una imagen y otra así que vamos a hablar de lo que estamos viendo ahora que es las cerchas de la cubierta norte totalmente juntas y recogidas debajo de ese parking de las cerchas donde están justo debajo me preguntáis muchísimo por las esquinas los córner se acabarán y se cerrarán se juntará el vídeo marcador 360 en los parones de selecciones entre partido y partido intentan aprovechar al máximo para terminar el vídeo marcador y terminar de colocar las pantallas cuanto antes se hará en los parones ahora está todo centrado en el partido del día 2 de septiembre a las 4 y 4 contra el getafe de llegar y de tener todo disponible para ese partido vamos a bajar un poquito y nos centraremos en esta zona donde parece que están con el cierre de grada a la parte izquierda tenemos la chapa y en la parte derecha parece que están colocando como unas estructuras no creo que eso se quede así al cien por cien pero parece que están trabajando en ese cierre de grada en el cuarto anfiteatro también vemos cómo han quedado las columnas definitivas con esas barandillas de protección y hablando de barandillas están colocando en la visera del tercer anfiteatro del fondo esas barandillas también de seguridad los palcos ya sabéis que seguramente no lleguen para el 2 de septiembre bueno seguramente no no van a llegar para el partido se irán habilitando los palcos poco a poco según vayan estando disponibles aquí en la parte del restaurante norte veis que quedan muchos andamios por retirar aún no se ha terminado y además tienen que poner los asientos esos que están medio quitados la semana que viene ya deberían de ponerse a partir del lunes con esa función para llegar al 2 de septiembre el resto de los palcos bajamos al segundo anfiteatro aquí veis con el cierre están haciendo también en la grada el tercer y cuarto anfiteatro los asientos los modificarán al igual que las escaleras pasamanos barandillas etcétera por los nuevos en los parones de selecciones en el tercer y cuarto anfiteatro de los fondos no hay que hacer ese cambio de huella se pintará la grada para dejarla más bonita y se cambiarán los asientos donde sí que hay que hacer ese cambio de huellas en el segundo anfiteatro salvo en este sector que veis que los asientos son diferentes ahí sí que creo que se llegó a modificar la huella mirad qué diferencia entre una parte y otra ahí sí que se llegó a modificar en esta parte como os enseño sí que se llegó a modificar los palcos de segundo anfiteatro ya sabéis que están disponibles barandillas puestas también en esa visera del segundo anfiteatro y abrimos plano y en el primer anfiteatro que sí que están ya los nuevos asientos puestos los palcos también están esos asientos colocados veremos si llegan para el primer partido porque por dentro no vemos cómo están sólo vemos que en la terraza así que han colocado los asientos VIP y en cuanto a los asientos faltan ese cachito el anillo led hoy no han estado realizando pruebas y también falta este otro trozo en la grada baja y grada alta han colocado los asientos que estaban medio quitados al colocar la plataforma para subir las pantallas en esta zona de tribuna quitaron los asientos que es donde estará el restaurante y en toda esta parte como veis son asientos antiguos que igual se irán cambiando a lo largo de la temporada pasamos al lateral este en el lateral todavía no han hecho el vídeo marcador está la estructura pero no han empezado a poner pantallas pero yo creo que en la semana entre el Getafe y la Real Sociedad vamos a ver las primeras pantallas colocadas en este lateral porque si os fijáis están puestos los elevadores entonces justo coincide en esta zona yo creo que en cuanto guarden el césped podrían comenzar a subir esas primeras pantallas que veremos si las tienen guardadas en algún punto del del estadio vamos a continuar viendo la grada nueva que se inaugura contra el Getafe este cuarto anfiteatro del lateral este esta es la peor hora para grabar esta zona porque es cuando peor se ve ya está el cierre grada más o menos hecho mirad cómo se ve también tiene esos quitamiedos los vomitorios y en esta zona las entradas cuestan contra el Getafe 65 euritos en este cuarto anfiteatro del lateral este 65 euritos vale la nueva grada tener el honor de inaugurar esa parte ahora se está levantando muchísimo polvo no sé si es porque están trabajando en el terreno de juego para el césped y mirad el lateral ahí están poniendo pasamanos y en este lateral eso que veis no es no son pantallas es un cristal como en los del tercer anfiteatro tercer anfiteatro están dejando ultimando los detalles ahí veis como colocan los pasamanos asientos tanto en la parte superior del tercer anfiteatro como en la parte inferior también continúan trabajando en los vomitorios trabajan a contrarreloj para dejarlo todo listo esta es la parte superior la parte de la prensa la nueva zona de prensa que ya se inauguró el año pasado la temporada pasada y así van ahí está mi asiento falta este sector tanto por terminar los vomitorios como por colocar asientos de ese tercer anfiteatro ahí también vemos trabajos de momento tenemos colocadas unas vallas y la otra parte de la ampliación de grada bajamos al segundo anfiteatro los palcos no van a estar disponibles ahí arriba del vomitorio es la zona que hoy hemos visto que estaban colocando asientos que han empezado y ya vemos todos estos asientos puestos en el segundo anfiteatro quedan ya poquitos para terminar como veis los palcos no van a llegar también trabajan en los vomitorios estamos casi a una semana del primer partido aquí de la temporada y tienen que terminar también de pintar esa parte del segundo anfiteatro en el primer anfiteatro sin novedades todavía no han puesto esos asientos VIP así que vamos a bajar directamente a la parte de tribuna que han estado pintando esta grada y si os fijáis ahí atrás se ve como la dur la grada batible abierta y la parte del anillo LED ahí falta un huequito y aquí falta otro huequito palco mirad como va todavía queda muchísimo trabajo y queda una semana para que tenga que sentarse aquí el presidente la zona VIP donde ya están poniendo los soportes donde van después los asientos y en la parte de los banquillos no han puesto los laterales donde ayer veíamos mira ya está la máquina de tapiz verde donde ya veíamos los laterales que son el escudo del Madrid un cristal con el escudo ahí van a entrar al túnel club están recibiendo indicaciones los asientos de los banquillos tampoco están aún colocados pero continúan trabajando en ellos y ahí sí que parece que han puesto ya el cristal en ese otro lateral en cuanto a esta parte de la tribuna tenemos los asientos VIP y ese agujero que veis parece ser que será para colocar pantallas en el respaldo y la otra parte de tribuna está pintada y todo preparado para colocar los asientos que aún no los han puesto en grada baja y grada alta del lateral este ya cambiarán los asientos en algún parón pasamos al fondo sur parece que de momento no van a pintar la grada van a poner los asientos y ya pintarán en un futuro en ese córner nos han puesto el espacio para la grada desmontable y en esta zona que veis que no hay asientos más esta parte es donde estará situada la grada de animación en la parte de tribuna ahí retiraron asientos y es donde irá otro restaurante ahora mismo tenemos el riego encendido en el fondo sur pocas novedades primer anfiteatro están limpiando asientos no están colocados los de la terraza del área VIP donde sí que hemos visto hoy trabajos es en esta parte de la ampliación de grada en esta zona del palco la UCO y la UCI y el video marcador del fondo sur ahora mismo están en el lateral lateral oeste aquí hay gente trabajando y ya parece que han terminado el pasillito bajamos al terreno de juego bueno vamos a ver los palcos del tercer anfiteatro en esta zona tienen protegida el cierre de grada y en el tercer anfiteatro igual están colocando las vallas las mamparas en las viseras de los palcos a modo de protección y al igual que en el fondo norte los asientos se cambiarán paulatinamente el terreno de juego ya con las seis bandejas puestas todo el terreno de juego unido no parece ni que hubiese bandejas están con los aspersores trabajos previos a la colocación del césped y es que si todo va bien el césped vendrá esta noche y mañana cuando accedamos a primera hora al tour nos encontraremos los primeros tepes colocados esperemos que este año el césped vaya mejor y no tenga tantos problemas como el año pasado y ya lo divertido que queda por ver es cuando guarden el césped aspersores puestos entre la sexta y la quinta bandeja y van a estar toda la tarde preparando todo para la llegada del césped ya tienen aquí las máquinas de hecho si hacemos mucho zoom vemos que son de tapiz verde así que el césped llegará de Cádiz una vez más y será híbrido así que estas son las novedades a modo de resumen del día de hoy espero que no me haya dejado nada y mañana más y mejor así avanzan las puertas y la parte central del lateral oeste ahí están trabajando con los cables de momento no parece que hayan puesto las pantallas sino que están preparando todo para para colocarlas mucho movimiento estos días porque se acerca el primer partido de la temporada y después de estar trabajando todo el verano tiene que quedar todo lo más recogido posible de hecho mirad esta zona que despejadita se ve ahí donde están los escombros la caseta veremos si las casetas que ahora mismo están ocupando donde estaban ante las cerchas el montaje de las cerchas veremos si las retiran o si se van a mantener ahí las puertas el nivelado y con esta imagen nos despedimos bueno ahora yo me despido aunque os dejaré unas imágenes finales del terreno de juego porque la llegada del césped es inminente mañana seguramente ya lo veamos como lo colocan así que nada muchísimas gracias a todos por estar un día más ya sabes solo te pido que le des al like que es gratis y que si aún no lo has hecho que te suscribas al canal que estamos ya cada vez más cerca de los 100.000 muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo a la Madrid y nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.